¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sabrosa y sensual de YouTube? Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, porque sé que ya estabas cansado de la versión 17.55 o la 17.57 de AlexMods. Así que tranquilo, hoy te traigo la última versión, y no de uno, sino de dos de los principales desarrolladores. Y esta nueva versión, además de que es compatible con todos mis temas personalizados, también te permite ver los mensajes eliminados, estados eliminados y descargarlos, y muchas nuevas funciones, como por ejemplo el modo fantasma, que es este botoncito que aparece aquí arriba, que justamente parece un fantasmita de Pac-Man. Al activarlo, primero te saldrá un mensaje indicando que mientras esté activo en modo fantasma, tus acciones serán invisibles para todos tus contactos. La última vez que veas algo, se congela. Otras personas pensarán que no reciben los mensajes, y los mensajes abiertos no se volverán azules. Incluso podrá ver los estados en secreto. Y para activarlo, simplemente como te digo, es hacer clic sobre el icono del fantasma, y una vez que aparezca esta notificación, vamos a activar el tema. Y vamos a ver que se va a iniciar el WhatsApp, y además vamos a ver que el icono ahora cambió a un fantasma completamente blanco. En este modo, es el modo fantasma, y otra vez hacemos clic para volver al modo normal del WhatsApp. Y antes de explicarte cómo tenerlo fácilmente, te recuerdo que mires el video completo, para que lo instales de la mejor manera, y además, te recuerdo que pasado mañana, les estaré contando cómo es que voy a regalar dinerito aquí en YouTube. Así que si no te quieres perder de nada, suscríbete al canal, y activa la campanita. Y lo primero que vamos a hacer, es revisar qué versión tienes de WhatsApp, ya sea original, o en este caso, una versión mods. Para eso, vamos a plus configuraciones, actualizaciones, historiales cambios. Yo tengo la versión 17.55, y luego salió la 17.57, que es muy inestable. Pero bueno, en este caso, vamos a instalar una mejor versión, y mucha más actualizada. Para eso, lo primero que vamos a hacer, es entrar al sabroso Google, y vamos a escribir José Matsu. Una vez entro a la página, vamos a ver que tenemos varias opciones. La primera es para descargar la última versión de WhatsApp Plus. Una vez entro, vamos a desplecernos hasta abajo, aunque aquí está todo picado textualmente. Vamos a encontrar este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero antes, te aviso que aquí mismo también tiene las opciones de descargar, como mis temas personalizados. Los temas de anime, león, femenino, superhéroes, dibujos animal, videojuegos. Muchos temas. Por ejemplo, vamos a entrar a los temas de anime. Volumen 1, aunque también hay volumen 2 que son más actualizados, los últimos que he hecho. Pero en volumen 1 también lejimos otro de temas. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tienes una vista previa de los temas que están disponibles para descargar. Una vez que tú escogas alguno de ellos que te guste, simplemente vamos a hacer clic sobre cualquiera de ellos, o en este caso, sobre su nombre. Por ejemplo, a ver, vamos a descargar, a ver, uno que es ya muy conocido por todos. Por ejemplo, este de Freezer de Raumwall. Hago clic solamente en el nombre, y ya está. Ya se descargó el tema personalizado. Sin tener que esperar contadores, dinero ha parecido que te va a perder el tiempo. Pero antes de ver el tema, primero vamos a instalar la última versión de WhatsApp Plus. Entonces, hacemos clic sobre este botóncito en el asfa, y nos va a llevar a la lista de las últimas versiones de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus. Por ejemplo, la última versión de WhatsApp Plus de Fawad, la 9.93, que es libre de errores y muy completamente compatible con las últimas actualizaciones, incluyendo los canales y las comunidades. Alex Moss, si ha quedado un poco de su última versión, esperemos que en la próxima semana saque una nueva. Y la versión de Yesimods, que bueno, le he puesto 5.20, pero en realidad es la 5.32, así que si la descargas vas a tenerla ahí, la última versión de Yesimods también. Y vos aplos rojo que no se coliseará nunca más. Así que en este caso vamos a descargar la versión 9.93 de Fawad. Y solamente hacemos clic y ya te lleva directamente para que lo descargues desde Mediafire, sin esperar contadores o nada que pongan rejo tu celular. Y si es la primera vez que vas a descargar una aplicar, te saldrá que pueden ser venidos a aplicar, pero ya sabemos que Fawad, al igual que las mods, son 100% confiables. Y ahora mi entrada es descarga. Vamos a nuestro WhatsApp Plus o a nuestro WhatsApp normal, y tenemos que dirigirnos los tres puntitos. Vamos ahora a las opciones de ajustes y nos dirigimos a la pestaña Chats. Dentro de Chats, ya sabes que hay que crear una copia de seguridad que se debe crear en nuestra memoria interna, no en el Google Drive, ya que WhatsApp Plus y cualquier otro mod de WhatsApp carga la información desde la memoria interna, no desde el Google Drive. Y una vez que se crea la copia que mi casualidad regula, porque es en mi WhatsApp principal y tiene toda mi información, vamos ahora a dirigirnos a nuestro navegador de archivos. Voy a entrar a los archivos de mi sistema. Entramos a la raíz del teléfono y vamos a buscar la carpeta Android. En la carpeta Android vemos la carpeta media, y aquí hay varias carpetas. La que nos interesa es esta que dice con WhatsApp. Así que vamos a seleccionar esta carpeta, y vamos a tener que renombrarla para que no se borre al momento de desinstalar nuestro WhatsApp. Como ves, dentro de WhatsApp Databases está en toda la copia de seguridad que hemos creado. Y la última se acaba de crear, justamente dice ahora. Pero no tengas bolas, no te talondres con tantas copias de seguridad. Solamente tenemos que cambiarle el nombre a la carpeta con WhatsApp. Así que la seleccionamos, vamos a los tres puntitos, y cambiamos el nombre. Pull it, cualquier nombre. En mi caso lo voy a poner con WhatsApp 2024, porque ya estamos a pocos días de cambiar de año. Y una vez que ya le cambies tu nombre, esta carpeta no se va a borrar cuando desinstales tu WhatsApp normal. Así que ya podemos ir tranquilamente hasta el escritorio para desinstalar nuestro WhatsApp. Pero no lo hagas de esta forma, ya que pueden quedar algunos archivos residuales. Vamos a la Play Store, y aquí mismo vamos a escribir WhatsApp. Una vez que tú hayas escrito WhatsApp, lo que vamos a hacer es que en lugar de abrir WhatsApp, porque si no entraríamos en la aplicación, vamos a hacer clic sobre el nombre y luego desinstalar. Nuevamente aceptamos, y ahora estamos desinstalando WhatsApp desde la Play Store, lo que hace que se borren todo tipo de configuraciones que hayan creado previamente, y que podrían ocasionar un error. Y una vez que ya está descargada la última versión de WhatsApp Plus, solamente hacemos clic en la descarga, y vamos a proceder a instalar. Así que hacemos clic, y ese proceso también dura unos segundos, y no te preocupes que es lo mismo tal como si instalaras tu WhatsApp normal. Pero eso sí, ten presente de que tienes que dar todos los permisos para que se instale correctamente, y en este punto ya tienes instalado WhatsApp Plus, pero aún te falta configurar los datos de tu cuenta. Para esto, primero vamos a dar el permiso para administrar del dispositivo, y vamos a darle atrás, escogemos el idioma, y veremos siguiente. Una vez que lleguemos a este punto, hasta aquí nos vamos a detener. Ahora tenemos que regresar nuevamente hasta nuestro administrador de archivos. Así que entramos nuevamente a la raíz del teléfono, vamos a la carpeta Android, la carpeta Media, y aquí se ha creado una carpeta con WhatsApp Meva, que es la que se crea al momento de instalar el WhatsApp. Pero vamos a eliminarla porque no contiene nuestra copia. Y tenemos aquí la otra carpeta, que yo la puse con WhatsApp 2024. Entonces, para que sea reconocida por el sistema, vamos a tener que cambiarle de nombre. Vamos a hacer contitos, cambiar nombre. Simplemente lo dejas como estaba originalmente, que es con WhatsApp. Y de ese modo, el WhatsApp podrá detectar que esta es una carpeta del sistema de WhatsApp, y podrá levantar ahí la copia de seguridad que tengas. Como ya está, ahora sí, le damos a aceptar y continuar, y procedemos a llenar nuestros datos personales. Y una vez que llenamos los datos, nuestro número telefónico le damos siguiente, y simplemente ya tenemos instalada la última versión de WhatsApp Plus, con toda la configuración y novedades que tiene, y completamente actualizado en cuanto a la base del sistema. Y te recomiendo también que actives la configuración de dos pasos, para que cuando querés una copia de seguridad, solamente tú la puedas hacer. Y ahora, para cambiarle el tema personalizado a WhatsApp Plus, vamos a las opciones de Mods, y nos vamos a dirigir a las opciones de temas. Aquí en temas, vamos a buscar, no la opción de crear tema, porque estos son temas aburridos y simples de WhatsApp Plus. Vamos a la opción cargar tema, y luego buscamos la carpeta download, o donde sea que se guarden o descarguen tus archivos, que descargaste desde mi página web. Pero bueno, vamos a buscar aquí, yo he descargado muchos temas creados por mí. Aquí está el que descargué hace un momento, Free Sale by Matsu. Una vez que escojas el tema, se va a reiniciar tu WhatsApp, y ya cargo el tema tal como lo veías, en la vista previa de mi página web. Y así de simple, puedes tener todos los temas personalizados que quieres, así que no dudes en pedirlo. Y no olvides suscribirte al canal, para estar al tanto de las últimas novedades, de tus redes sociales favoritas. Nos vemos. Bye.